Música Bien amigos, se regresa en Famosos en Saga y como siempre acá nos acostumbramos a ayudar a aquellos talentos que de verdad presentan calidad de primera y por supuesto que están innovando en el mercado, que surgen y necesitan ese apoyo y tienen una buena música, en especial en estos últimos tiempos que no solamente la música urbana está pegadísima, señores, la salsa hoy en día está causando sensación como en años anteriores, hay que bailar, hay que disfrutarla, vivirla, sentirla y por eso nos acompaña en esta mañana Frank Colomé, es un joven que ha incursionado hace poquito tiempo relativamente en la salsa, pero sin embargo lo está haciendo con el pie derecho, con todas las ganas, las buenas vibras y de manera muy exitosa, bienvenidos a Famosos en Saga. Gracias, gracias, gracias por invitarme a su programa, muy lindo por cierto. Gracias. Y nada, estamos aquí presentando lo que es la nueva propuesta de Frank Colomé, el disco nuevo porque tengo ganas, ya las personas han escuchado ya lo que un día fue no será, que era la otra canción mía y todo bien, gracias a Dios. Tú sabes que lo primero que me inquieta a mí, quiero que tú me ayudes un poquito, es ¿por qué la salsa? Nosotros somos un país donde el merengue prima, casi en total porcentaje y si no hoy en día, pues lo nuevo es los exponentes musicales, el dembow, el reggaetón, el rap, ¿por qué te inclinaste hacia la salsa? Bueno, desde muy pequeño siempre he querido ser artista, ¿me entiendes? Sí. Entonces, siempre me quería como inclinar en algo, pero no veía mi futuro como en dembow, pensaba en la bachata y la bachata como que se coge mucha lucha. ¿Por qué eso? Porque el bachatero tiene que cantar mucho, o sea, es mi criterio, ¿tú me entiendes? El bachatero tiene que cantar mucho, el salsero te canta, por ejemplo, 20 salsas, un ejemplo máximo, 25, 15, pero un bachatero tiene que durar la noche entera cantar. Bueno, es mi criterio, ¿tú me entiendes? Sí, es tu opinión. Y nada, hace dos años ya y pico decidí cantar salsa. Excelente. Empecé con la salsa que fue un éxito, lo que un día fue o no será. Sí. Y ahora estamos continuando con el próximo tema. Porque tengo ganas. Porque tengo ganas. De hecho, la que estamos escuchando ahora mismo, en el fondo, ¿cuál es de las dos? Porque tengo ganas. Porque tengo ganas. Háblame de esa, porque esa canción la hemos escuchado en versión balada pop. Sí, esa canción, en realidad, las mujeres, yo digo que las mujeres son las que pegan a los artistas. Y más, con la picardía que uno tiene, ¿tú me entiendes? A las mujeres como que les gusta esa química cuando ya se habla de canciones de mujeres. Sí. A mí me encantan las canciones de mujeres, porque las mujeres son las que pegan. Bien. En mi WhatsApp siempre está lleno de mujeres, diciéndome, ah, felicidades, esto, aquello. Pero los hombres casi no apoyan. No apoyan. No, no. Las mujeres son las que pegan. O sea, que realmente, en cuanto a la receptividad y, por supuesto, la gente, tu público, en estos dos años, con ese primer éxito y ahora lanzando porque tengo ganas, ¿has sentido que le ha llegado el pueblo? ¿Le ha gustado mucho? Sí, sí, le ha encantado. La gente está sorprendida y tengo más temas, pero todavía no han salido al aire, pero la gente le gusta bastante. ¿Estás trabajando en tu producción musical? Sí, se está trabajando fuertemente. Por ejemplo, la semana que pasó, hicimos el video de Porque Tengo Ganas. Excelente. Esta semana hicimos el video de Lo que un día fue, no será. Sí. ¿Para cuándo lo vamos a disfrutar? Ya el lunes ya tendremos el video de la mano ya. Excelente. Los dos. Qué bueno. O sea, que habrá mucho, Frank, por lo que resta del 2014, pero hálame del 2015 entonces. ¿Cuáles son los proyectos? Los proyectos están muy buenos. Sí. No quisiera adelantarte a ver unas cosas porque tú me entiendes, todavía no son cosas que están muy seguras. Sí. Pero los proyectos van muy buenos, van muy buenos. Excelente. Bueno, la gente que quiere conocer un poquito más de ti, escuchar tu música, tus redes sociales para compartir y seguirte también. Ok. Instagram, arroba Frank Colomé. Ok. Facebook, Frank Colomé. Y todas las redes sociales, Frank Colomé. Así te buscamos y te encontramos, Frank. Mucha suerte que papá Dios te siga bendiciendo grandemente en esta nueva trayectoria en el género musical salsa. Así que esperamos escuchar muchos éxitos de ti en el 2015 también. Espero que porque tengo ganas, te guste. Yo sé que sí, yo sé que sí. Ya la estoy escuchando y me está llamando la atención. Así que gracias, amigos, por la sintonía. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Recuerden bien que martes y jueves estamos aquí desde las 7 de la mañana, nuestro nuevo horario. Estos 30 minutos de información del mundo del espectáculo. Y por supuesto, que sigas disfrutando de nuestra programación en NCDN Canal 37. Hasta la próxima.